El CinemaCon mostró el primer teaser de la película Craven el Cazador Y vamos a analizar todo esto sobre el nuevo spin-off del universo de personajes de Spider-Man También hay algunos detalles sobre Across the Spider-Ver Así que chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos Antes de continuar con todo esto tengo un nuevo video en mi canal paranormal llamado Mundo Oculto Acerca de un nuevo avistamiento de una sirena en el Amazonas Si el tema sobrenatural es lo tuyo entonces suscríbete a ese canal también Tenemos algunas novedades sobre Across the Spider-Verse Ya que se habría confirmado nuevamente una filtración de Daniel Richman Hace semanas les comenté que el Insider había dicho que en la película se haría referencia A la relación de Spider-Man y Gwen Stacy en el multiverso Y que eso siempre acaba mal Eso se vio en la presentación de Sony durante el CinemaCon Hay una escena donde Gwen habla con Miles acerca de la relación que buscan tener Y Gwen le dice que siempre que Spider-Man tiene algo con Gwen acaba mal para uno de ellos A lo que Miles dice que siempre hay una primera vez para todo O sea que podría funcionar lo de ambos Recordemos que en los cómics Gwen muere en el puente cuando Peter trata de rescatarla En Amazing Spider-Man 2 ella también muere en la torre del reloj E incluso en el universo de Spider-Man similar al de los cómics Ella pierde a Peter ya que muere transformado en el lagarto Lo que también se ha confirmado es el salto de tiempo que habrá entre la primera y esta segunda película Ya que habrá pasado un año y cuatro meses desde el final de Into the Spider-Verse Algo que es un poco extraño ya que Mayday Parker La cual vimos columpiándose con su pequeño disparador araña en el trailer No parece tener aproximadamente siete meses de edad Es posible que el tiempo en cada uno de los universos transcurra de forma distinta En comparación unos de otros Porque eso sería una explicación que podría calzar un poco con todo esto O tal vez en esta adaptación el desarrollo biológico de Mayday Parker es diferente Lo que también se dijo en el diálogo de Gwen y Miles es que la sociedad araña Lleva tratando de evitar que el multiverso colapse durante un mes Con la referencia a Doctor Strange y al Spider-Man del UCM Se podría suponer que tal vez los eventos de No Way Home transcurrieron en algún punto durante ese mes Pero en sí no sabemos cómo transcurre el tiempo en los universos animados En comparación con el universo live action Así que la película responderá esas preguntas con su estreno Y se ha confirmado que habrá cameos secretos Tan secretos que ni el elenco sabe de ellos Ahora sí hablemos de la película Craven el Cazador En el Cinemacón se mostró el primer teaser de la nueva cinta del universo spin-off de Spider-Man de Sony Lo que se ha filtrado son diferentes descripciones de lo visto en el Cinemacón Y al parecer la película será brutal Para comenzar el filme será Clasificación R Sergey Kravinov conocido como Craven el Cazador Ha sido criado en el arte del Cazador y la Presa Su padre será interpretado por Russell Crowe y aparentemente él será el villano principal de la película Ya que tiene un gran número de mercenarios a su mando quienes están buscando acabar con Craven Ya que él estaría perjudicando de alguna forma las operaciones de su padre En el teaser se vio al personaje peleando ferozmente Usa sus propias manos como si fuese un animal Pero también diferentes armas Se desplaza como una criatura arrastrándose por las paredes Y se dice que usa trampas en combate En escenas se vio que diferentes mercenarios pisaban trampas para osos También se vio que Craven usa una jabalina para clavar a alguien contra una pared Incluso decapita a varios de sus enemigos Y a uno de ellos le arranca la nariz de un mordisco Y Craven escupe la nariz contra la cámara Hay una escena que involucra a uno de los matones siendo lanzado a las hélices de un helicóptero Y también muchas secuencias más de acción que ponen a Aaron Taylor Johnson como un implacable adversario También se dice que él utilizará un chaleco que tiene el pelaje como el de un león Lo cual le daría una apariencia muy similar al Craven de los cómics Lo que ha causado mucho revuelo es que al final del teaser se ve que Craven pelea contra alguien Quien le dice, no quiere saber por qué me llaman el Rhino Y pasa a inyectarse algo que lo empieza a transformar en el conocido villano de Spider-Man El avance culmina con el brazo del Rhino transformado y completamente gris Igual a la apariencia del personaje en los cómics A quien no se reporta haber sido visto en este teaser es el actor Fred Hetchinger Quien se unió al elenco como el camaleón Pero igual esto fue un breve teaser El tráiler estaría saliendo en los próximos meses Posiblemente con el estreno de la película Across the Spider-Verse Tiene bastante sentido que el personaje, el camaleón, esté en esta película Teniendo en cuenta que en los cómics Dmitry es Merdiakov Mejor conocido como el camaleón es medio hermano de Craven Ambos tienen el mismo padre Pero la madre de Dmitry fue una sirvienta del aristócrata Cravenoff Llamada Sonia Y fue maltratado por la familia de Craven desde pequeño En el universo spin-off esa relación se mantendría Pero el camaleón trabajaría para el personaje de Russell Crowe Debemos tener en cuenta también que Christopher Abbott fue casteado en esta película hace un tiempo Como el personaje Foreigner Y sería el adversario de Craven en la película En los cómics él es un mercenario con poderes hipnóticos Lo que aún no ha quedado claro es como el personaje de Aaron Taylor Johnson obtendrá sus habilidades En los cómics Craven termina trabajando como un cazador en África Donde empieza a dejar de lado las armas para usar sus manos en la cacería de animales cada vez más grandes Se topa con Calypso quien por medio de una poción de hierbas Hace que Craven desarrolle los poderes animales característicos en él En la película es posible que no se vaya por ese lado ya que habría comparaciones con Pantera Negra Pero lo sucedido con el ruino indica que habrá un elemento científico de experimento genético Lo que explicaría los poderes de Craven en esta película Por cierto, Alexei Sidcevich estaría trabajando para el padre de Craven Y sería uno de los sujetos de prueba del mutágeno que lo convierte en el ruino En los cómics él proviene de una familia pobre de Rusia y termina trabajando para la mafia Lo cual podría ser el vínculo con los Cravenov en la adaptación al cine Es sometido a un experimento que acelera la evolución en su piel con químicos y radiación Lo que le da una piel impenetrable y le ponen un traje para que vaya bajo el nombre clave del rino En la película él se inyectará algo que lo transformará y ya lleva tiempo siendo este villano Él no se pone un traje sino que se vuelve un híbrido mitad humano mitad rinoceronte Con una apariencia muy similar al de los cómics de Marvel La aparición del personaje en algún spin-off de Sony era de esperarse en realidad Ya que tuvo una adaptación para nada buena con Amazing Spider-Man 2 Y no es que el traje mecánico sea algo alejado de los cómics Porque en el universo Ultimate el rino es un tipo con traje mecánico Sino que el personaje no fue bien casteado Y fue más un alivio cómico que un oponente digno Además que en la grieta multiversal de No Way Home se le vio apareciendo ahí Al igual que Craven el cazador Al final de la película no estoy tan seguro si el rino continuará siendo un villano en ese universo Ya que Sony tendría planes según diferentes rumores de hacer un spin-off de este personaje Pero considero que si en realidad llegan a hacer una película del rino sería una muy mala idea No es que el rino sea un personaje del cual se pueden sacar muchas historias Tendrían que robar más personajes de Spider-Man para ponerlos como sus villanos Y Sony debe apostar por adaptar personajes más interesantes Lo que en realidad me preocupa es que a la larga Spider-Man se quedará sin villanos por adaptar El universo spin-off ya tiene a Morbius, Venom, Carnage, Craven, el rino Y seguirán buscando más villanos icónicos de Spider-Man para seguir poniéndolos en ese universo que continúan construyendo Norman Osborn es uno de ellos ya que Oscorp apareció en el trailer de Morbius Pero al final fue quitado Eso deja al Spider-Man de Holland con cada vez menos villanos a los cuales enfrentarse en el UCM Obviamente al ser un universo distinto Sony puede adaptar unas versiones y el UCM puede adaptar otras versiones de los mismos personajes Pero Sony no permitirá eso porque le quitarían el foco de su universo cinematográfico Así que ojalá den su brazo a torcer y al menos permitan que algunos villanos icónicos tengan sus orígenes en el mundo de los Vengadores Para que se puedan enfrentar al Spidey de Holland Como vimos con Shocker, Misterio y El Buitre Pero incluso El Buitre ya pasó de universo y se fue al universo de Sony ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y también todas tus teorías ya sabes en los comentarios ¡Suscríbete al canal!